¿De qué dices que es ministro? Se supone que es el ministro que debía arreglar la carretera esa de Colmenar. Pero nunca le conocemos ninguna actividad relacionada ni con las carreteras, ni con el AVE. Siempre está o con los catalanes, con los independentistas catalanes, o con los marrones de Latinoamérica, o con Venezuela. Pero nunca está en una cosa de su departamento. Oiga, pero usted no es el ministro de Transportes. Dedíquese un poco al tema de los transportes, que en España hay... Parece que no, somos un país desarrollado, etc. Pero tenemos problemas. Hay muchas autonomías en donde están reclamando el AVE en Extremadura. No tiene el AVE, no llega a Galicia. ¿Qué pasa de transporte? Pues estaba en el aeropuerto. Más transporte que en el aeropuerto, donde están las mayores partes. El señor Ábalos es... Oiga, pues no sea usted ministro. Quédese de secretario de organización del partido, pero deje el cargo de ministro a una persona que se dedique al ministerio. Porque en España hay muchas cosas que hacer todavía. Y el señor Ábalos siempre está de aquí para allá, dando vueltas. Mire, dedíquese a su ministerio y no vaya más a reunirse con gente de dudosa fama, como lo ha hecho en esta ocasión, para quedar en entredicho y para hacer el ridículo, como ha hecho con tantísimas versiones todas confusas y contradictorias. No, no.